Arterias tapadas en las piernas, ese es el tema que vamos a platicar en este video. Así es que por favor, ¡quédate! Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy la doctora Melisa Tejeida y el día de hoy vamos a hablar de las arterias tapadas en las piernas. Vamos a hablar de un tema muy interesante que afecta a muchísimas personas. Específicamente afecta en un mayor grado a los pacientes que viven con diabetes. A los pacientes que han sido fumadores durante muchos años. Aquellos que han acumulado colesterol y triglicéridos en lo que vienen siendo las tuberías de su cuerpo, específicamente las arterias. Aquellos que estuvieron expuestos a sustancias tóxicas. O que han acumulado calcio en cantidades muy interesantes. Déjame decirte que los problemas circulatorios pueden ser arteriales o venosos. En esta transmisión vamos a hablar específicamente de los problemas arteriales. Que son las tuberías que salen del corazón e irrigan las extremidades. Todo el cuerpo, pero en este caso vamos a hablar de las extremidades inferiores. Es decir, de las piernas. Para que este concepto te quede claro, lo voy a dibujar en el pizarrón. Es muy importante señalar que nuestras extremidades inferiores son muy sensibles y pueden ser fácilmente obstruidas cuando tomamos malas decisiones. Como son propiamente situaciones como una mala alimentación si tenemos diabetes. Déjame mencionarte que existen dos tipos de tuberías. Como te mencioné, existen las arteriales y las venosas. Normalmente tenemos una extremidad, o sea, una pierna. Y lo ideal es que tengamos el flujo arterial adecuado. Es decir, que la sangre llegue correctamente a los dedos o los del pie. Esta es la arteria. Es la que trae sangre desde el corazón y la lleva a todas las regiones del cuerpo. Ya existe una tubería que se llama vena, que lleva la sangre desde los pies a la parte superior del cuerpo. Bueno, vamos a hablar de las arterias tapadas, que son específicamente aquellas que tuvieron el desfortuño de que estas tuberías se les pegara grasa, como es el colesterol y los triglicéridos, o propiamente que se les pegue sustancias tóxicas, como son el cigarro o el calcio, que no es tóxico aquí, pero sí cuando se acumula en cantidades inadecuadas, nos meten a frutos. Estos tapones que estás viendo aquí son obstrucciones de tipo arterial. Y déjame explicarte cómo es que se manifiestan en el organismo. Lo más frecuente es que nosotros podamos identificar en el paciente condiciones tales como la frialdad. Cuando uno toca el piecito de un paciente que vive con diabetes, frecuentemente se encuentran sumamente fríos. Y aquí es donde podemos empezar a sospechar una obstrucción arterial. Hola, soy yo. Nada más para decirte que te puedes suscribir aquí al curso que está aquí abajito para que aprendas de diabetes y cómo alimentarte de una manera saludable. Así es que gracias. Bye, bye. Llega a ser muy común que el paciente también te manifieste la sensación de hormigueos en su cuerpo. Él llega a mencionar que siente cómo suben y bajan hormigas que le generan dolor e incomodidad. También es importante mencionarte que estos hormigueos pueden estar presentes no sólo en problemas de circulación arterial, sino que también pueden estar presentes cuando el paciente manifiesta neuropatía de tipo sensitiva. Recordemos que los niveles altos de glucosa en la sangre generan neuropatías. Déjame mencionarte que el paciente diabético frecuentemente tiene estos problemas por los altos niveles de glucosa durante muchos años. Esto nos pone en alerta y por ello es que le sugerimos al paciente tener su azúcar controlada para evitar estas situaciones. Es muy importante mencionar que frecuentemente ante un problema de circulación arterial llega a ser común la presencia de una piel seca o de una piel machita. Esta piel se descama como si fueran pequeñas hojuelas de maíz. Y nos habla no sólo de problemas de circulación arterial, sino también de una probable neuropatía de tipo autonómica. Ahora, también me gustaría resaltar, cuando tenemos problemas arteriales, frecuentemente nos vemos acompañados de problemas de lo que viene siendo acúmulo de agua, a la cual nosotros como médicos llamamos edema. La presencia de edema todavía agrava más el problema circulatorio arterial, ya que no le permite, ya por estar el acúmulo de agua ahí, al paso práctico y adecuado de la circulación de tipo arterial. Ahora, recordemos que los pies hinchados no sólo se van a deber a problemas circulatorios arteriales, también se pueden deber a problemas circulatorios venosos, se pueden deber a problemas renales, a problemas cardíacos, al uso de algunos medicamentos, a la posición de nuestro cuerpo, evidentemente a la retención de líquidos, inclusive al bajo nivel de proteínas. Toma en cuenta que cuando tenemos problemas de circulación arterial, llegamos a tener cambios en la coloración de nuestros pies, que nos ponen en un estado de alerta. Lo más común es empezar a manifestar palidez en la piel. Lo segundo es que la piel se puede tornar ligeramente azulada. Esta puede evolucionar y generar cambios en la piel que se tomen del color púrpura. Y finalmente pueden convertirse en colores tales como morado, y finalmente una piel negra que nos haga de únicamente la condición de necrosis, es decir, a la muerte de estos tejidos por falta de circulación de tipo arterial. También es importante resaltar que el paciente podría empezar a manifestar caídas de las vellosidades. Así es, estos vellitos que se encuentran principalmente en lo que viene siendo toda la pierna. Esa caída de vellitos nos puede encender un foco rojo de que probablemente el paciente esté sufriendo de problemas de circulación. También podemos identificar que el paciente tiene una piel delgada, húmeda y brillante. Que es sugestiva de un problema circulatorio. Es relevante mencionar que comúnmente un paciente con problemas de circulación arterial menciona sentir cansancio para caminar. Cuando el paciente decide caminar distancias, como por ejemplo, de su casa al mercado, hace años podía hacerlo sin descanso y llegar a su punto donde él quería llegar. Pero cuando tenemos un problema de circulación de tipo arterial, llega a ser frecuente que el paciente tenga que sentarse a descansar en el trayecto, ya que le duelen mucho las piernas para caminar. Cuando el paciente tiene que sentarse en repetidas ocasiones camino a su objetivo en distancias considerablemente pequeñas, a eso es a lo que llamamos isquemia crítica y requiere evidentemente la intervención de un médico especialista en circulación. El dolor en las piernas llega a ser muy frecuente y se llega a grabar en el transcurso de las noches por la posición del cuerpo. Un cuerpo que se encuentra acostado con las piernas en el mismo, prácticamente la misma altura, le cuesta más trabajo el paso de la sangre. Por lo tanto, el paciente frecuentemente recurre a hábitos como bajar los pies de la cama y dormir acostado con los pies abajo. Esto te hace sospechar el problema circulatorio de tipo arterial. Y ya lo que te puedo sugerir es que cuando el paciente ya tiene problemas de circulación arterial, lo más recomendable es no subir los pies a lo alto, porque cuando hacemos esto agravamos el problema de circulación arterial y al paciente le duelen más los pisitos. Esto es importante señalar porque la comunidad que vive con diabetes, aquellos que sufrieron de colesterol y triglicéridos altos durante muchos años, que fumaron o que estuvieron expuestos al humo de la niña y el cajón, son más propensos a tener propiamente problemas de circulación arterial. Así es que ahora que tú ya sabes esta información de la circulación y de lo que vienen siendo las arterias tapadas en las piernas, yo te pido que por favor me ayudes a compartir. Por favor, comparte, 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 comparte este video. Suscríbete a mi canal de YouTube, activa las campanas de notificaciones y sígueme aquí en mis redes sociales. Yo soy la doctora Melisa Tejeida y me siento muy bendecida de que tú hayas formado parte de este video. Cuídate mucho que Dios te bendiga y nos vemos en la siguiente transmisión. Besitos a todos. Bye, bye. Bye.